Vamos a ver ahora, vamos a hacerlo completamente práctico. A continuación, vayan ustedes investigando sobre qué tema pueden ustedes crear su producto digital. Si ustedes tienen experiencia, por ejemplo, en temas de desarrollo personal, tienen experiencia en ventas, tienen experiencia en marketing digital, tienen experiencia en finanzas personales, tienen experiencia en gastronomía, en, por ejemplo, carpintería, herrería, en, qué más. Tienen experiencia en importación de productos. Tú puedes, sobre esa idea, gestión inmobiliaria, sobre eso que tú tienes experiencia, tú puedes crear un producto o servicio. Necesitas una idea sobre la cual tú puedes hablar y crearte un producto o servicio. Necesitas encontrar esa idea. Entonces tú, si vas a ir, antes de irte a dormir esta noche, tú vas y ve pensando qué, sobre qué producto puedes vender, sobre qué tema puedes hablar que puedas vender, crear un producto digital. Por ejemplo, si tú has estudiado ingeniería de sistema, ni que se diga, hay muchísimos cursos que tú puedes enseñar psicología. Hay muchos psicólogos que saben diferentes terapias, diferentes experiencias para cambiar el comportamiento, pero no aprovechan ese conocimiento y lo ponen al mundo entero. Si tú has estudiado, si tú has estudiado administración de empresas, tú puedes enseñar algunos temas que existen en la administración de empresas. Recursos humanos, contabilidad, marketing, ventas. Si tú has estudiado, si tú has estudiado fisioterapia, puedes también enseñar temas de fisioterapia. De acuerdo a la carrera que tú hayas estudiado, tú puedes enseñar eso. Entonces, vayan recordando, vayan haciendo un alto en su vida y vean a qué se han desempeñado. O sea, qué cargos han tenido, de qué han trabajado. Por ejemplo, si ustedes han aprendido un oficio, ya sea tallar, hacer muebles, hacer muebles de melamina, pueden enseñar eso al mundo entero. Ajedrez, ¿no? Estimulación temprana, inteligencia emocional, inteligencia múltiple, lectura veloz, es amplio. Ahora bien, si no tienen, ustedes, ahora bien, ustedes pueden pensar, no tengo mucha experiencia, Fernando, se me van a hacer la burla, etcétera. Esto se arregla empezando a hacer las cosas. No necesitas tú directamente ser un sabelotodo, no necesitas tú esperar a tener 50, 60 años para transmitir tus conocimientos. Puedes empezar ahora con esos niveles básicos que tal vez manejes. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, digamos que de una carrera haya que ver del 1 al 100, un recorrido, y tú del 1 al 100 sabes, digamos, hasta la etapa 3, hasta esa etapa que tú has llegado, le puede servir a las personas que recién están empezando, que recién están empezando en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3. Entonces, ese conocimiento que tú has acumulado, le puede servir a esas personas. Así que, no tengas miedo, ve identificando qué tema puedes enseñar a las personas y enseguida vamos a, vamos a ir, vamos a ir organizando esa idea, aterrizándola a la idea. Me dice, el miedo, ¿Cómo le hacemos para no tener miedo? ¿Ya? El miedo se corrige de dos formas, ¿no? Dominando el tema que ustedes van a elegir y también practicando. Bueno, al principio va a aparecer, o sea, van a empezar a tartamudear, a sudar frío, a ponerse nervioso, a olvidarse de lo que dicen, de lo que tienen que decir, etc. Pero eso es parte del aprendizaje. Claro que no se van a arriesgar, tal vez, directo a vender el producto, si todavía no, no se, no tienen algunas fallas en el dominio del producto, en el dominio del conocimiento. Pero pueden ir practicando, pueden ir practicando. Vamos a hacer todo ese esquema de trabajo, cómo organizar su contenido, cómo hacer las presentaciones, grabar los videos. Todo eso vamos a ver durante el curso de hoy. ¿Ya? No se preocupen de eso. Primero vamos a pensar la idea. ¿Ya? Primero pensemos la idea, porque ahorita me están diciendo, por ejemplo, ¿En qué formato presento mi producto? E-book, podcast, video, tutorial. Vamos a ver. Esperemos un rato. Primero aterricemos la idea. ¿Ya? Para eso voy a ir mostrándoles diferentes ideas que hay en el mercado para que ustedes puedan animarse a emprender por internet. Vamos a ver. Vamos acá. Primero vamos a ver Hotmart y luego les voy a mostrar ClickBank. Vamos acá. Nos vamos a mercado. Y aquí vamos a ir a la opción más vendidos, más calientes. Pues aquí en Hotmart es por temperatura que se venden los productos. Ya. Entonces en Hotmart, fíjense. Sistema de diabetes, tesis online, marketing, máster de emprendedores, meditación. Esto es Educa Nino. Educa a tu perro. ¿Ve? Este es un tema, si ustedes tienen conocimientos en mascotas, ya sea en cuidado de mascotas, en recortar, hacer peinado de mascotas, pueden sacar un producto digital de eso. Luego tenemos acá, gestar para ir y crear la llave de la prosperidad, secretos de las flores de azúcar. No sé qué será flores de azúcar, pero si ustedes dominan eso, pueden enseñar también eso. Flexores de mecánica para motos. Esto es un buen producto, ¿no? Si ustedes saben de mecánica, pueden también enseñar a las personas a hacer trabajos de mecánica. Vamos a seguir viendo algunas ideas para que ustedes vayan. Costura. Aquí ven. Costura. Pueden enseñar costura a las personas. Pueden hablar en público. El arte de hablar en público. Poderes mentales. Hacer postres para tu negocio. Cómo hacer postres. Luego tenemos el Ballet Journal. Es una técnica muy buena de productividad que está bastante de moda. En Estados Unidos principalmente. El biomagnetismo. Mira aquí una universidad de bienes raíces. Si tú tienes experiencia en gestión inmobiliaria de cómo captar bienes inmuebles, cómo colocar bienes inmuebles, puedes hacer un producto digital de esto. Keto. La dieta Keto. Luego tenemos recetas. Si tú puedes hacer un programa, tienes experiencia en nutrición, puedes establecer un programa de dietas. Lector óptimo. Estas son algunas ideas con las cuales salva tu matrimonio. Consejos de terapias de pareja. Marketing inmobiliario. Hacks de super afiliados. Tenemos aquí el Personal Shopper versus Marketing. Ojos de águila. Para las personas que quieran mejorar su visión, por ejemplo. Si tú tienes experiencia en esas técnicas que ayudan a mejorar la visión, puedes crear un curso de esto. Si tú eres un experto parrillero en hacer parrilladas, mira aquí hay gente que vende su curso de cómo hacer una parrillada. Aprende a hacer el mejor asado argentino. Guitarra flamenca. Hay gente que sabe tocar su guitarra y sabe hacer, tiene técnicas para la guitarra flamenca. Perfecto. Le mete. Ahí hay muchas ideas con las cuales ustedes pueden empezar. Vamos a ver. Aprende a cantar. El canto también es otro nicho de mercado. O sea, de lo que ustedes saben, de su habilidad que ustedes dominen, de cosas que a ustedes les guste, pueden empezar a realizar, a crear un producto digital. Muy bien. Entonces, aquí cafetería, dieta de 52 semanas, coach. Consigue, esto es ya Facebook, aprende inglés. Si tú dominas inglés, puedes enseñar inglés a las personas, finanzas, piano. Ya vayan identificando. Aquí les estoy brindando algunas ideas. Curso de Pixero. Si tú sabes hacer pizzas, te va a quedar una maravilla las pizzas. Hermoso. Entonces, esta plataforma. Aquí hay algunas ideas. Vamos a ver Audemi. Mientras también voy diciéndole las respuestas a las preguntas que me están mencionando. Me dicen, ¿puedo poner un curso aquí y puedo ponerlo en Hotmart al mismo tiempo? Sí, ningún problema. O puedes ponerlo en diferentes plataformas al mismo tiempo. No hay problema. Vamos a ver Audemi. Para que nos puedan también dar algunas ideas en Audemi. Podemos. Para que ustedes. Ahorita la primera tarea es que ustedes se concentren en qué producto o qué tema quieren hablar, quieren monetizar. Sobre qué tema quieren monetizar su conocimiento. Bien. Vamos a seguir buscando entonces sus ideas. Audemi.com Aquí pueden entonces acá. Si ustedes son buenos para desarrollo personal. Vamos a ir viendo. Productividad. PNL para principiantes y avanzados. Supercerebro. Certificación en coaching. Máster en inteligencia emocional. Meditación mindfulness. ¿No? Educar en positivo. Hignoterapia. Podemos poner finanzas personales. Cualquier tema que ustedes dominen. Cualquier tema que ustedes dominen. Hay mercado. Se puede enseñar cualquier producto o servicio. Entonces, vayan poniéndome en el chat para que yo tenga una idea sobre la cual trabajar. ¿Qué producto? ¿Qué idea de producto tienen ustedes? Para después organizar ese conocimiento y empaquetarlo en un producto digital. Colóquenme en el chat, por favor. Ustedes que me ven después en la grabación. Vayan pensando qué idea, sobre qué idea quieren trabajar su propio producto digital.